La reparación de las calles de Melipilla es una deuda histórica que tenemos con los vecinos, por lo que estos trabajos son un reflejo de nuestra preocupación. Estas son expresiones textuales del alcalde Mario Giebauer al visitar personalmente los trabajos de reparación de calle Barros, una de las arterias centrales de la ciudad. Giebauer se mostró satisfecho con el avance de los trabajos de recarpeteo de la capa asfáltica en el tramo entre calles Valdés y O'Higgins, cuyos trabajos los está ejecutando la empresa Asfaltos Vergara, quien se adjudicó la licitación por cerca de 50 millones de pesos y que cuyo plazo de ejecución se extiende por 84 días. Sabemos que una prioridad de nuestros vecinos de Melipilla es que hay inversión en las calles principales de nuestra comuna. Este es el inicio de un plan global de inversión en calles muy importantes de nuestra comuna. Esta es una primera inversión de 50 millones. Hay en camino varias licitaciones para otra arteria importante en el desarrollo de nuestra comuna que vienen también con inversiones de la Secretaría de Desarrollo Regional y también del Servio del Departamento de Pavimentación. Proyectos presentados por la municipalidad y vamos a tener inversiones millonarias en los próximos meses para reparar y mejorar las calles de nuestra comuna. El alcalde agregó que son 4 mil millones de pesos los que se espera invertir para contribuir con el desarrollo de la comuna. Hemos desarrollado varios proyectos de ingeniería presentados al Departamento de Pavimentación del Servio, financiados por la municipalidad. Hoy día hay dos grandes proyectos que están con recomendación social, que han pasado todas las etapas técnicas de Mideplan y también de Servio Pavimentación. Hoy día están a punto de ser aprobados por el gobierno regional y vamos a tener una reunión con la Intendenta para que esos proyectos muy importantes para nuestra comuna, que sobrepasan los dos más de 4 mil millones de pesos, sean financiados durante este año. Es una deuda histórica que queremos contribuir al desarrollo de nuestra comuna, producto de la gestión de los equipos técnicos de la municipalidad, de inversiones que también aprobó el propio Consejo Municipal para estos diseños de ingeniería. Tenemos la posibilidad de que el gobierno regional entregue estos recursos para avanzar rápidamente en una gran inversión en mejorar las calles de nuestra comuna. Es importante recalcar a los automovilistas y peatones que los trabajos se realizan en Calle Barros, entre Valdés y O'Higgins, así que tener precaución al circular por estas cuadras, ya que el tránsito vehicular no ha sido interrumpido para no ocasionar congestión en las calles aledañas. Gracias. Gracias. Gracias.